Vamos a pasar a la última persona que va a intervenir hoy, que se llama Vanessa Díaz Hernández, que está aquí con nosotros, y que participó en esta segunda edición de los Premios Avanzando en Igualdad con un trabajo en el ámbito de la titulación de enfermería, el trabajo de fin de grado que realizó sobre abordaje enfermero de la mutilación genital femenina, revisión sistemática exploratoria. Por tanto, abordando un problema social especialmente relevante y grave. Le doy la palabra a Vanessa. Buenos días, yo soy Vanessa Díaz, estoy graduada en enfermería, ahora mismo trabajo de enfermero en una planta de cirugía, y mi trabajo de fin de grado ahora en 2023 cuando me gradué fue abordaje enfermero de la mutilación genital femenina, que le hice una revisión sistemática exploratoria junto a mi tutora de TSPG, María José Morales, aquí presente. ¿Por qué el tema de la mutilación genital femenina? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención la línea de obstétrica y ginecología, me parece un tema muy interesante, entonces, pues, hablando con María José, salió el tema de la mutilación genital femenina. No les engañaría diciendo que todo proviene de una película que vi cuando yo era pequeña, bueno, mis padres estaban viendo, y yo la vi, es esta película, es la que recomiendo siempre o siempre que vean, se llama Flor del Desierto, y es una película que trata de la vida de Warren Dairi, que es una modelo activista y escritora, y fue gracias a ella, en parte, por lo que se empezó a visualizar la mutilación genital femenina a nivel internacional. Ella fue una modelo muy famosa, fue la primera mujer de color en aparecer en portada de boge, y, bueno, fue embajadora de la ONU varios años, y gracias a ella, pues, se empezó a visualizar. La mutilación genital femenina es un procedimiento donde se lesiona de manera no terapéutica los órganos genitales femeninos, en estas culturas que lo realizan, lo hacen por temas religiosos, para demostrar la pureza de la mujer, y, supuestamente, para ellos tiene beneficios para la salud, la mujer va a estar sana si se le realiza esta práctica, pero no es más que una violación de los derechos de la mujer y un control de la sexualidad y del cuerpo de la mujer. Al final están controlando todo el aparato genital de la mujer. Se realiza en el continente africano, en países asiáticos y grupos étnicos de Europa del Este y América del Sur. A día de hoy, se conoce más a nivel internacional, se ha prohibido en un montón de países donde se realizaba hasta hace no mucho, pero, aún así, son alrededor de 2 millones de niñas las que tienen riesgo de que se les realice esta práctica. Hay cuatro tipos de mutilación genital femenina. La primera y más sencilla, la tipo 1, afecta solo al clitoris y al prepucio de forma total o parcial, es lo que vimos en las fotos. La parte roja es lo que se quitaría. El tipo 2 se realiza con la clitoridectomía total o parcial y corte de los labios menores, y en ocasiones, pues, de los mayores. Y la tipo 3, que es la más grave y a la vez es la que más se realiza, se la conoce también como intibulación y es una práctica donde se estrecha o sella la abertura vaginal y se deja solo un orificio de salida tan pequeño, como dice Wari Tai, la chica de antes, como la cabeza de una cerilla, para que salga la orina y la menstruación. Se recolocan los labios mayores y menores y puede o no realizarse la clitoridectomía. Quitando el clitoris lo que consiguen es controlar a la mujer y básicamente su placer. Luego, estos puntos que ven aquí en la intibulación se realizan en ocasiones después de que se case la mujer y demás. La noche de boda es el hombre corta esos puntos y es lo que se llama desinfibulación y es cuando ya está abierto, por así decirlo. No tiene nada, pero se puede realizar el acto. Y la tipo 4 es el resto de prácticas donde se lesionan los órganos, sin fin terapéutico. El aumento de la migración proveniente de los países africanos ha visualizado más el tema de la mutilación vital. Es por ello uno de los motivos por lo que me apetecía realizar este trabajo, porque aumentó en los últimos años considerablemente la migración proveniente de África en Canarias y por lo tanto el personal sanitario, que son los primeros que reciben a los inmigrantes en este caso, pues tienen que ser capaces de reconocer cuando una mujer tiene la mutilación vital femenina y conocer todas las complicaciones que supone que se la hayan realizado. Asimismo, ha aumentado el caso de mujeres con mutilación vital femenina en España y se han comenzado a elaborar intervenciones y protocolos. El gobierno de Canarias elaboró uno, que es uno de los que se empleó para realizar este trabajo de fin de grado. Es por ello que se deben formar e incrementar los conocimientos del personal de enfermería sobre qué es la mutilación genital, sus complicaciones y cómo actuar con este tipo de pacientes. El objetivo es lo que les acabo de comentar, es analizar y describir la evidencia científica que se dispone de la mutilación genital femenina, sus consecuencias. Es un ámbito muy grande, las mujeres a las que se les realiza la mutilación genital tienen múltiples consecuencias, no solo en el aparato obstétrico, ginecológico y urológico, sino sobre todo también a nivel psicológico. Es una práctica que las deja traumatizadas, entre comillas, entonces yo no podía abarcar tanto y me orienté al nivel obstétrico, ginecológico y al urológico. En objetivos específicos fueron describir estas complicaciones y definir la necesidad de una instrucción específica para enfermería basada en el cuidado y atención de pacientes víctimas de mutilación genital. En cuanto a la metodología, he reducido un poco el tema de la metodología, porque la quiero nombrar porque es importante, pero para hacerle una pasada solo. Se realizó con las normas Prisma y un marco de trabajo salsa, en la que los pasos fueron la búsqueda, la evaluación y la síntesis y el análisis. Este es el flujograma de Prisma 2020, donde podemos ver la identificación, el cribado y la inclusión de los artículos. Podemos ver que se empezó con 143 artículos y al final solo se incluyeron 16, después de todos estos pasos de salsa y Prisma. En cuanto a las complicaciones hostélvico-ginecológicas, las más frecuentes es la realización de la episiotomía, que es el corte para abrir un poco más la abertura vaginal para que el bebé pueda salir, la cesárea de urgencia y la hemorragia postparto. Complicaciones en el neonato, asfixia neonatal, el APGAR es un test que se hace en los recién nacidos, los normales que tengan entre 9 y 10. La asfixia neonatal implica un APGAR menor de 7, por lo que necesitan cuidados intensivos y por tanto puede ocasionar la muerte del neonato. Y distocia de hombros porque al estar el canal alterado, los hombros se pueden descolocar. En cuanto a las obstétricas ginecológicas, por parte ya materna encontramos lesiones obstétricas de la filtra anal, infecciones de garros perineales, la eclampsia que es cuando se producen en el proceso del parto, convulsiones, incluso el coma de la madre, incidencias en el suelo pélvico, esterilidad, partos prematuros, abortos espontáneos y en muchas ocasiones también la muerte de la madre. La mutilación genital también no solo existe el riesgo de que se produzca la muerte en el parto, sino que también cuando se les realiza la mutilación genital suele ser a niñas menores de 14 años y cuando son pequeñas, pues claro, no se realiza en un quirófano, se realiza donde pillan, básicamente mal hablando, y con los instrumentos que más o menos encuentran por ahí, no se sabe ni con qué cuchilla ha cortado antes con la que ellos las cortan, ¿vale? Entonces, pues imagínense las condiciones higiénico-sanitarias que aquí pues ni se consideran. Complicaciones sexuales, encontramos anorgasmia, dispareunia, que son relaciones sexuales dolorosas, dismenorrea y bajo deseo sexual. Y complicaciones urológicas, encontramos disuria, que es dolor y molestia, pero verdadero dolor al orinar. Ahora, infecciones urinarias son muy, muy, muy frecuentes. Véjiga hiperactiva e incontinencia urinaria. Factores que influyen en el riesgo de las complicaciones, la tipología, como les comentaba antes, el tipo 3 o infibrilación es el que más se ve y el que mayor riesgo tiene, porque es en el que más se estirpa y en el que más modifica el aparato genital. Y lo que les comentaba de la desinfibrilación, al realizarse la desinfibrilación, disminuye o resuelve las complicaciones urológicas, porque al final está expandiendo de nuevo lo que es el aparato genital. En el apartado de conocimiento del personal sanitario, se revisó en el ámbito hospitalario y en el ámbito de atención primaria, observando que en el ámbito hospitalario se detectó un bajo índice de casos de mutilación genital, es decir, que el personal del hospital no sabía distinguir una mutilación genital o incluso la habían visto, pero no decían esto es una mutilación genital, sino podían decir que era cualquier otra cosa, y una baja capacitación para la actuación, no sabían cómo actuar ante una mutilación genital. Y en el ámbito de atención primaria, que son al final los que más vengan los inmigrantes cuando llegan, pues muchos de los sanitarios sobrevaloraban sus conocimientos, es decir, se creían que sabían más, pero realmente no estaban aceptando las preguntas que se les estaban realizando. Y los profesionales sanitarios, pues que más conocimientos tienen, son las matronas, son al final las que más lo ven, pediatras y los ginecólogos. Por otra parte, se vi importante leer bibliografías a la hora de saber qué conocimiento no solo tenían aquí en España, sino tenían en Somalia, que es un país donde se realiza de normal, la mutilación genital, de hecho, la actriz y la modelo de la película es proveniente de ahí, de Somalia. Y bueno, se observó que tenían los conocimientos, pero no porque nadie se los hubiera enseñado, sino que lo veían tan de normal que para ellos era conocimiento basado en la experiencia. Tenían una falta de formación y una falta de recursos e instalación. Bueno, una limitación fue que había muy pocos artículos acerca de la mutilación genital. Bueno, sobre las conclusiones, pues las mujeres con mutilación genital femenina tenían un alto riesgo comparado con mujeres que no la tenían. De complicaciones obstétricos ginecológicas y urológicas, las obstétricos ginecológicas más comunes eran la cesárea, la pisiotomía y las hemorragias postparto. De las urológicas encontramos infecciones urinarias, son las más comunes, y la disuria. Y todos los artículos expresaban una falta de conocimiento por parte del personal sanitario. De acuerdo a la evidencia, pues se ha concluido de que es necesario educar al personal sanitario para que pueda detectar, incluso prevenir por parte de atención primaria que se sigan realizando mutilación genital femenina a niñas que puedan estar en riesgo y de la misma manera, pues promocionar los protocolos que ya existen, porque el gobierno de Canarias, por ejemplo, tiene un protocolo, pero no todo el personal sanitario conoce dicho protocolo sobre la mutilación genital femenina y promocionarlo a todas las áreas de la salud. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu atención, por tu exposición tan clara y brillante. Y sobre un tema tan grave, pero además me parece que es importante destacar la incidencia, el impacto que tiene en este tipo de trabajo, por ejemplo, en este caso, en el ámbito de la enfermería y como una trascendencia social. Cualquier cuestión que quieran plantearle a Vanessa o a Miquel o a Sabela, esta es la oportunidad, sí. A mí me gustaría darles las gracias tanto a las personas que nos han presentado los trabajos como a las personas que nos han organizado el evento, porque creo que podemos así conocer ámbitos distintos a los socios que están nosotros concentrados que ha habido aplicabilidad de la cuestión de género. Me parece súper interesante las cosas que han comentado. Sobre todo porque los ámbitos son súper dispares y mola un montón poder ver esa conexión y no sólo pues por perspectivas de futuro de pues nosotros aquí a lo mejor podemos encontrar cosas que decimos oye, pues esto me interesa para mí como también pues ahora mismo nosotros estamos haciendo los TFG y nos puede ayudar también evidentemente ver otros trabajos, otros ejemplos. Así que gracias. Muchas gracias a todos a todas las personas que han intervenido a Sabela, a Miquel, a Gabriel, a Vanessa porque han compartido con todas y todos nosotros su contenido de su trabajo por el motivo por el que eligieron el tema objeto de estudio y cuáles son las principales cuestiones que abordaron y eso yo creo que es importante especialmente para el alumnado que como ustedes están ahora en el último curso en la última etapa de la formación universitaria y esperábamos que bueno esa era la idea y el objetivo visibilizar estos trabajos que se han presentado todos muy interesantes todos de distintas titulaciones y por ejemplo en el caso de enfermería en esta segunda edición fue la primera vez que se presentaron trabajos del ámbito de enfermería del Ciencias de la Salud con anterior y en la primera edición no se había presentado ninguno. Este año además de trabajos en el ámbito de sociales jurídicas de economía de empresas pues también del ámbito de la salud que también se plantean tantas cuestiones de interés así que muchísimas gracias a todas las personas que han participado y si alguna pregunta una cuestión que quieran a ver que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Marco y bueno que así al cabo como han dicho la línea de todo lo que no se menciona no existe y me parece súper interesante el hecho que de manera directa o indirecta todos han hecho ilusión al tema de las narrativas cómo nos construimos nosotros las narrativas que condicionan tanto al fin y al cabo nuestra construcción por ejemplo de género y cómo performamos el mismo y cómo esta sociedad a partir de esta construcción pues influye y nos presiona en la vida y al fin y al cabo pues eso tenemos un discurso tan plagado de estereotipos y de una forma tan regia de describir lo que implica pertenecer a un género u otro que al fin y al cabo nos limita hasta el punto de que nosotros mismos nos cuestionamos nuestros propios intereses y sobre todo lo que dijo el primero no me acuerdo cómo se llama la Ariel me pareció súper interesante cuando mencionó a Fernando y un maul y se dice como match mental porque Beliche yo fue la primera pareja no normativa que yo vi representada y si no y a raíz de ahí pues yo siendo una niña pues incluso me llega a plantear la diversidad porque es algo que de manera natural no se habla no te lo dicen en tu casa al menos en mi caso no te lo proponen y eso que la visibilidad la visibilidad el hecho de hablar pues que eso es un camino y es importante no sé ¿Alguna cuestión? ¿Reflexión? ¿No? Bueno pues entonces bueno reiterar nuestro agradecimiento en nombre de la biblioteca y en mío propio y de la biblioteca de igualdad a todas las personas que han participado hoy online y presencialmente compartiendo con nosotros sus trabajos animarles a todos y a todas ustedes a que bueno a que estudien y aborden cuestiones relacionadas de interés con la igualdad con la diversidad de género que les apetezca tanto en el trabajo de fin de grado como en el de fin de máster y bueno si quieren pues se animen a presentar el trabajo a los premios que está muy bien ¿de acuerdo? bueno pues nada muchísimas gracias a todos gracias 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 muchas gracias buen día buen día gracias gracias